Hablar con Jesús En los atentados del pasado 15 de marzo de 2015 contra dos iglesias en Pakistán, el joven cristiano Akash Basir realizó un verdadero acto de heroísmo. Se involucró en la parroquia de San Juan para salvar a cientos de personas. Se dio cuenta de los explosivos que tenía una persona que venía a la iglesia, lo frenó, lo abrazó y falleció. Dio su vida por los demás. La verdad que era un joven voluntario que se había acercado a la parroquia para ayudar y quería también velar por la seguridad de la iglesia. Y por eso, en aquel entonces, cuando había tantos atentados, él sugirió ser voluntario también para salvar la seguridad de su iglesia, de su parroquia. El tema de esta meditación es la rectitud de intención. Porque efectivamente, Akash Basir no lo hizo por querer quedar bien, por querer sacarse una fotito, por querer estar entre los demás. Con un aplauso. No, lo hizo por amor a Dios, para dar gloria a Dios. Un acto de heroísmo que merece también toda la rectitud y toda la gloria de Dios. Quieren fijarme en este ejemplo, porque efectivamente, también el evangelio de hoy nos habla de esa falta de rectitud de intención entre los escribas y entre los fariseos. Jesús se lo recrimina y les dice, hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos lo mataron y ustedes les edifican mausoleos. Qué lástima que a veces nos falta esa rectitud de intención. Ese acto de heroísmo que a veces queda oculto. Si uno hace las cosas y no las hace para Dios, ¿para quién las hace? Para el aplauso, para guardárselo. Pero, ¿tenés ese punto de mira sobrenatural en tu vida? ¿Trabajás solo para Dios, para que Él se luzca? ¿Tocás tu vida, como quien dice, toca una canción solo para Dios? ¿Te examinás durante el día también para hacer, de verdad, un examen de conciencia de si estamos orando para Dios? Fíjate, los escribas y los fariseos eran maestros de la ley y tal vez incluso llegaban a cumplir la ley perfectamente. Sin embargo, Jesús no estaba satisfecho con ellos. Le faltaba algo. De hecho, en la Palestina del siglo I, habían surgido algunos grupos entre la población judía porque tenían distinta sensibilidad de lo que hacían. Y en la antigüedad, los escribas habían sido personas dedicadas a ser copistas, personajes muy cultas, llevaban el control de la ley, llevaban los impuestos, algo de arquitectura e incluso de cálculos. El término latino escriba y el hebreo sofer tramiten la idea de un secretario copista o escribano y, asimismo, de una persona destruida intelectualmente. Pero qué lástima si a veces nos quedamos en esa falta de rectitud e intención. En los tiempos de Jesús, los más apreciados por la mayoría del pueblo eran los fariseos. Su nombre en hebreo era Perushim, que significan los segregados. Dedicaban mucha atención a las cuestiones relativas al culto, a las leyes, a la pureza, pero también a veces le faltaba esa rectitud. Hay unas palabras de San José María que me gustan mucho, que pronunció en 1973. Nos decía, hay que rezar siempre. Y ahora en este rato de oración, también sabemos lo importante que es rezar siempre. La oración va siempre en primer término, decía. Antes de trabajar, levantad el corazón a Dios y no os importe si la gente se da cuenta de que sois piadosos. Que vean que estáis preparados profesionalmente y que contáis en todo con el Señor. Insisto, tenemos que rezar siempre porque si no, sería la nuestra una vida farisaica. Seríamos como estos escribas, como estos fariseos. Nos faltaría la gloria de Dios. No haríamos las cosas para la salvación de las almas. ¿Vos trabajás para conseguir un brillo humano o trabajás para amor a Dios? ¿Trabajás por autocomplacencia o trabajás para que el Señor alcance su gloria? En un libro de espiritualidad, cuentan la siguiente anécdota de un famoso predicador que estaba angustiado por su próxima muerte. Y uno de los que estaba ahí le dice, bueno, tranquilo, acuérdese de sus sermones cuando se presentan de Dios. Y este otro le dijo, mira, yo no le diré nada, a no ser que él sea el que lo saca en la conversación. Es más, le faltaba rectitud de intención desde que había escrito esos libros. El temor de este hombre estaba motivada por esa falta de rectitud de intención a la hora de predicar, a la hora de escribir. Qué lástima, si a veces nos falta esa rectitud de intención o no estamos totalmente purificados para decir las cosas. Hay un hombre que tenía un hijo, que trabajaba de sol a sol, y tenía también un burro bastante viejo, y estando fuera del padre llegó el rey, de sorpresa a la casa, le invitaron a cenar, se enteró del trabajo que habían hecho, de sus preocupaciones, de los problemas económicos, y le dio al hijo de este buen hombre un anillo de diamantes para ayudarlos. Cuando volvió el padre, se lo contaron, le mostraron el anillo, éste lo miró y lo tiró a las gallinas y le dijo, hijo, nada que se consiga sin esfuerzo puede ser bueno. La moraleja es muy clara y hay que tener cuidado con el amor propio, con la rectitud, lo más importante es la gracia que es gratis. Y Dios también nos da como es anillo y es gratis la gracia. El mismo trabajo del que trabaja en la Sorbona o del peluquero del pueblo, decía San José María, es igual. Lo más grato a Dios depende de la rectitud de intención, depende de la entrega, depende del espíritu de sacrificio con el que se lleva a cabo, depende también cuánto amor ponemos en las cosas que queremos hacer. Lo mismo a la hora de hablar de rectitud de intención, lo muestra el Evangelio. Hay de ustedes, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Cuidado y examinémonos también con nuestros motivos qué es lo que nos impulsa a obrar. ¿Por qué realizamos las cosas? ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Examínate bien para ver si Dios también está de acuerdo o está contento con lo que estás haciendo o si lo estamos descuidando a Dios en nuestro trabajo, en nuestra vida. ¿Qué pobreza de intención tenemos también en nuestra presencia de Dios? Dios, que es nuestro Señor, está presente en todas partes, pero también quiere que vos te des cuenta. ¿Vos llevas al Señor en lo que haces? ¿O buscas ser visto simplemente? ¿Tenés presente esas palabras de San José María que decían, es verdad que los hijos de Dios no hemos de servir al Señor para que nos vean, pero no nos ha de importar que nos vean y mucho menos podemos dejar de cumplir porque nos vean? Si hay rectitud de intención, eso es lo que pasa, eso es lo que basta. Todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios, decía Santa Teresa. ¿Con qué rectitud hacemos las cosas? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿O nos quedamos como unos escribas y fariseos que empezaron a acosar a Jesús, que querían echarlo, que querían echarle en cara también todos sus malos milagros? ¿O querían casarlo, dice, con alguna palabra de su boca? ¿Le querían hacer una trampa? A veces nos puede pasar que a mucha gente no le interese lo que Jesús nos dice y perdón Señor si a veces nos falta a nosotros esa rectitud de intención a la hora de que estamos juzgando a los demás. Me encantan esas palabras a San José María que dicen antes de alabar, o mejor dicho, si no puedes alabar, cállate. Yo lo digo en argentino, si no puedes alabar, cállate. Que es lo mismo, o sea, rectitud actual, rectitud también de las personas que hablamos, rectitud también posterior a la hora de rectificar, si hay que rectificar, si tenemos que ser sal, luz y levadura. Qué bonito que también sepamos continuamente rectificar. Me acuerdo de esos dos hombres que llevaba cada uno una carga muy pesada, uno llevaba perlas y otro llevaba también unos ladrillos simplemente, ¿no? Y los mismos cansancios, pero en realidad uno llevaba perlas y el otro llevaba ladrillos. Lo importante es hacer las cosas cara a Dios. ¿Te animás a orar cara a Dios como oró este joven Akash Basir que dio su vida en Pakistán para salvar a muchos jóvenes más? ¿Te animás también a rectificar como canta esa canción y ese himno que no sea para nosotros la gloria sino para ti, Señor? Vamos a pedirle a la Virgen que estamos todavía en este mes del Rosario que también nos ayude a rectificar todas las veces que hagan falta poniendo intenciones en cada de María poniendo intenciones también dirigiéndonos a nuestra Madre con esa actividad con esa ilusión por ser sal, luz y levadura que ofrecen a Dios las cosas con rectitud. Te doy gracias, Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guarda interceded por mí. Gracias. 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 Gracias.